Santo es el que vive Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Corrió su sangre por el madero A él no lo mataron, se entregó primero De tal manera amó Jesús Que entregó su vida en la cruz No dijo nada, no abrió su boca Le hieren, le golpean, pero él perdona De tal manera amó Jesús Que entregó su vida en la cruz Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santo es su sangre derramada en la cruz Santo es el que reina Todos volverán como un rey en las nubes Volverán coronado en poder y autoridad El cordero y león reinará Todos volverán como un rey en las nubes Volverán coronado en poder y autoridad El cordero y león reinará Todos volverán como un rey en las nubes Volverán coronado en poder y autoridad El cordero y león reinará Todos volverán como un rey en las nubes Volverán coronado en poder y autoridad El cordero y león reinará Santo es el que vive, Santo es el que reina Santo es el que reina, Santo es el que reina Santo es el que reina, Santo es el que reina Santo en el pesebre, Santo en el sepulcro Santo es el que reina, Santo es el que reina Santo en el pesebre, Santo en el sepulcro Santo es el que reina, Santo es el que reina Coronado en poder y autoridad El cordero liberó Reinará Todos lo verán Como un rey en las nubes Coronado en poder y autoridad El cordero liberó Reinará Todos lo verán Como un rey en las nubes Coronado en poder y autoridad El cordero y león Todos lo verán Como un rey en las nubes El regresará Coronado en poder y autoridad Con coronas de autoridad Reinará Nos unimos en las nubes Al cántico nuevo Al cántico nuevo Que se canta en el cielo Y le dice santo al cordero Nos unimos al cántico nuevo Al cántico del cielo Que le canta al cordero Y le dice santo Santo, 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 santo Es Jesús de Nazaret Santo, 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 santo Es Jesús de Nazaret Santo, 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 santo Es Jesús de Nazaret Es el cántico nuevo Que se canta en el cielo Dios, santo, 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 Su nombre es poderoso Y es Jesús de la Sareza Y es su reto es corona Sencillo y humilde Su nombre es poderoso Y es Jesús de la Sareza Y es su reto es corona Todos me averán Como rey en las nubes Volverá coronado en poder y autoridad El Cordero y León reinará Todos me averán Como rey en las nubes Volverá coronado en poder y autoridad El Cordero y León reinará Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santo en la cruz Alguien tiene que decirle Alguien tiene que alabarte Alguien tiene que exaltarte Santo, Santo Alguien tiene que decirte Santo, Santo, Santo Alguien tiene que exaltarte Santo, Santo Santo, Santo Alguien tiene que exaltarte Santo, Santo Santo Dios te supernazaré Santo Jesús te supernazaré Santo Santo Dios te supernazaré Jesús 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo Señor Jesús! ¡Santo Señor Jesús! ¡Aleluya!